¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches para todos allí en Córdoba. Estábamos en la puerta de la cancha de Colón. Han pasado los primeros 45 minutos, están empatando 0 a 0. Y es Talleres el que ha manejado las acciones del partido y el que ha tenido las opciones claras y concretas de gol, pero no ha podido festejar. Aprovechó algunas contras Colón de la mano de Guanchope, pero no se le pudo dar al equipo Zabalero. Pero el que más claro ha tenido el juego en estos primeros 45 minutos es Talleres. Y un Talleres que es deportivamente impecable hoy, aunque en algunas situaciones, sobre todo en el momento de definir, no pudo concretar por esa falta de definición de jugada, ¿no? A través de Girotti, a través de Esquivel, que tuvieron las chances, sobre todo al comienzo del partido, y podrían haber marcado lo que podría haber sido un 1 a 0 probablemente en estos primeros 45 minutos. Y por el lado de la gente, si bien la alegría, la emoción, el canto de los que están en la cancha, todo lo que dejó, lo que pasó cuando estaban llegando, momentos antes de que comience el partido, y las imágenes ya han recorrido todas las redes sociales y todos los medios, en el que fueron atacados por la policía de Santa Fe, conversando con policías y con hinchas. Bueno, las declaraciones de distintas personas son que se quedó el colectivo, que se bajaron, que la policía le obligó a salir, a subirse al colectivo, y allí empezó este cruce y enfrentamiento, que dejó un saldo de varios heridos y algunos detenidos, que cuando la policía misma de Santa Fe nos brinde detalles, conoceremos más con respecto a ese tema. Mientras tanto, en lo deportivo, este ayer es el que maneja el partido, y este ayer es el que hoy se estaría mereciendo. Si se quiere, faltan 45 minutos todavía, la clasificación a cuartos de final. Pero claro, esto es fútbol, Jorge, y pueden pasar muchas cosas en 45 minutos, y en caso de empate, se va a definir todo de los 12 pasos. Bueno, que ahí faltan 45 minutos más todavía. Yo no lo vi al partido entero, ya los 45 minutos, todavía sí por fragmento. Me pareció más parejo, digamos. Tuvo chances claras, Talleres, ¿verdad? Sí, tuvo tres chances claras. Colón tuvo una a los 11 minutos, pero en el balance parece estar más cerca a Talleres de hacer el gol. Hay que hacerlo, no merecerlo, por supuesto, hasta el momento 0-0, pero el que estuvo más cerca fue Talleres. Jorge Lalo, vamos a completar la información que decía Manuel respecto a los incidentes en la ruta rumbo a Santa Fe. Le contábamos nosotros entre semana que Andrés Fassi había contado por dicho de la policía santafesina. Nadie que no tenga la entrada física podía entrar a Santa Fe. Recomendaban eso. Hubo un retén policial a la altura del pueblo de Frank, a 30 kilómetros antes de llegar a Santa Fe, y ahí la policía, a los que veía en auto que eran cordobeses y que iban hacia la cancha, les preguntaban si iban a la cancha. Bueno, le pedían la entrada. Si no tenían la entrada, no lo dejaban pasar. A los colectivos de hincha, claramente, que iban a la cancha, si no tenían entrada, no podían seguir el camino. ¿Qué sucedió? Venía una caravana con cinco colectivos, aproximadamente 200 personas. Bueno, había algunos en el colectivo que tenían entrada y otros que no tenían entrada. ¿Qué hizo la policía? No dejó pasar a los colectivos. Y dentro de esa cantidad de gente había hinchas que tenían la entrada en la mano. Entonces, ¿qué sucedió? Protestaron, cruzaron el colectivo y taparon... Eso es una autovía a la altura de Santa Fe. Claro. Una autovía, las dos manos cortaron. ¿Qué hizo la policía? Por supuesto, quiso cortar ese retén. Bueno, hubo enfrentamientos, hubo balas de goma, hubo gases pimienta, por ejemplo, acá vemos. Y llega un momento donde vos ya no podés entrar en razón y explicar que hay gente que tiene la entrada en la mano. Bueno, se fue de las manos, hubo incidentes, hubo enfrentamientos, hicieron volver a esos colectivos. En estos momentos están regresando a Córdoba capital estas 200 personas. Se pudo haber evitado, y sí, quizás aquí de Córdoba, diciendo, bueno, el que no tenga la entrada física, que no suba el colectivo, evidentemente. Bueno, se pudo haber evitado, sí, hubo acceso de la policía, claro que sí hubo acceso de la policía con las balas de goma, pero también hubo responsabilidad de los hinchas. Lo que decía Manuel, después del partido va a haber que hablar con el encargado del operativo de seguridad para que dé una explicación de por qué sucedió lo que sucedió. Gracias, señor.